Música Agrupación 2 de abril En el día del veterano Y de los caídos de la guerra de Malvinas Buenos días Buenos días, bienvenidos a él Al recordar hoy el comienzo de la guerra de las Malvinas Queremos pedirte por todos aquellos soldados Que por defender la soberanía argentina sobre las islas Perdieron su vida Y dejaron un vacío irreemplazable en sus propias familias y en la patria También queremos pedirte padre de bondad Por los excombatientes Por todos aquellos que aún siendo muy jóvenes Se vieron en la terrible situación de enfrentar El matar o el morir Por todos los que al terminar el conflicto Sufrieron las consecuencias de la guerra en su salud mental Por todos los que experimentaron la indiferencia o la incomprensión de sus compatriotas Tengo 17 años Nací en el año 2000 18 años después de Malvinas 18 años después de la muerte de 649 personas como yo 18 años después de que se fue a una batalla que ya estaba perdida Desde mi infancia asistía a numerosos actos que conmemoraban el día de los veteranos y de los caídos Pero ninguno que mostrara lo que se sintió en ese momento No sé lo que se siente en tener que apagar las luces para que los aviones no nos vean No sé lo que se siente en mi comida que después veía en el almacén de la esquina No sé lo que se siente en llorar a un hijo que partía al combate No sé lo que se siente en festejar una victoria que no era cierta No sé lo que se siente en tener que encontrar fuerzas para luchar entre el hambre, el frío y la soledad No sé lo que se siente en que dos meses sean tan difíciles que duren toda la vida No sé lo que se siente volver y que el país aparente que nada de esto pasó No sé lo que se siente en que mi país está en guerra Tengo 17 años, nací 18 años después de Malvinas Y lo que sí sé es que aún después de 35 años Todos estos hechos me representan como argentino Nos marcan desde el 2 de abril de 1982 y lo seguirán haciendo por un tiempo más Lo que sí sé es que no es lo que vuelva a pasar En esos 74 días que duró la guerra desde el 2 de abril hasta el 14 de junio Perdieron la vida 649 personas Entre ellos oficiales, suboficiales y jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar Y sufrieron heridas y mutilaciones casi 1.300 personas más Además de secuelas psicológicas que llevaron al suicidio a más de 350 excombatientes Por eso debemos recordar Recordar a los valientes aviadores que desde el aire como pájaro de fuego Lograron victorias increíbles Realizando con los medios de que disponían, que eran muy pocos Acciones de tal valor e inteligencia que asombraron al mundo Recordar a los marinos de crucero ARA General Belgrano Que atacados a traición por los ingleses fueron hundidos Muriendo en esa acción cobarde casi 400 jóvenes atendidos Recordar a los soldados de 18 años Enviados a una lucha que no eligieron Decidida por un gobierno que no eligieron Para la cual no estaban preparados Que obedeciendo órdenes de sus superiores Y sin importarles ni el hambre, ni el frío, ni el dolor Valientes recorrían las islas Dormían en los pozos Empuñaban las armas Hablar de Malvinas hoy es recordar un poco la gesta De aquel 2 de abril de 1982 Cuando recuperamos las islas ¿En qué contexto lo hicimos? Cumpliendo órdenes Y poniendo ante todo la vocación de servicio Participamos de esa gesta Nos encontramos en Malvinas Defendiendo nuestro territorio Y de alguna manera Ahí entendimos Que estábamos dando la vida Por la soberanía de nuestra patria Porque si bien nosotros no elegimos ir a Malvinas Nos tocó y con mucho orgullo Participamos de la gesta Recuerdo que días antes de la recuperación El pueblo argentino Alentó la recuperación de la misma Y nosotros fuimos partícipes de eso también Con mucho orgullo Fuimos a defender a la patria Talde de la missions Y suficientemente Fuimos Otro Kuião Michel Explos Pot Gracias por ver el video.